Llegan las ofertas de primavera a Central Ford con grandes ahorros. Arriende la económica 2020 Ford Ranger por sólo $199 al mes. Así es, sólo pague $199 al mes por la Ranger nueva. Arriende la 2020 Ford F-150 por sólo $339 al mes. Así es, sólo pague $339 al mes por la F-150 nueva. Aproveche los descuentos de primavera sólo en Central Ford del Freeway 710, salida en Firestone. ¡Gracias!